Muy buenas gente, bienvenidos al primer vlog de Bajo el Microscopio. Bueno, os hice unas encuestas en Instagram y por YouTube para ver si os pareció una buena idea esto de hacer así de vez en cuando, aparte de los shorts que os subo siempre, o ha sido algún tipo de videoblog. Y bueno, os dejo por aquí las respuestas y la verdad que el sí fue aplastante. Si os pareció una buena idea, entonces pues yo cumplo con vosotros. Así que nada, antes de nada me presento, que todavía no me conocéis. Yo soy Dani, soy biólogo, soy la persona que está detrás de este pequeño canal. En este vlog voy a hablaros de una problemática bastante seria que estábamos teniendo aquí en Galicia, acerca de este molusco bivalvo que tengo aquí en mis manos, que es la ostra japonesa. Esta ostra es típica del Pacífico, en concreto de las aguas de Japón, y se introdujo aquí en España principalmente por temas gastronómicos. Se trajo para cultivarla y posteriormente venderla para comerla. Pero como podéis observar perfectamente aquí alrededor de mí, se adaptó perfectamente a vivir entre nosotros, en nuestros ecosistemas. Vale, os voy a dejar por aquí unos clips para que veáis lo que os estoy diciendo. Incluso fijaros en esta pequeña roca que tengo aquí, que está totalmente recubierta por esta ostra. Vale, fijaros al nivel que llega. El problema viene en que esta ostra desplaza al resto de especies que sí que son propias de nuestras aguas, como puede ser el mejillón, las almejas... Vale, van a ocupar todo su hábitat y no las dejan crecer. Filtran mejor el fitoplactón que ellos, por lo que les van ocupando poco a poco el espacio. De hecho, fijaros aquí, estos pobres mejillones, totalmente rodeados por la ostra, y ahí veis donde están creciendo, en un sitio totalmente invadido por ostra. Así que nada, en definitiva, es una gran problemática. Y ahora llegó el momento que más os gusta a todos. Voy a llevarme esta ostra al laboratorio y vamos a ir observando bajo el microscopio sus diferentes partes. ¡Chao! Pues aquí estamos. Ahora viene lo más difícil, que es abrir la ostra sin sufrir ningún daño. Para ello, introduzco un cuchillo o algo del estilo por esta parte de aquí, que se llama humbo, y es el punto en el que se unen las dos balbas, y funciona como si fuera básicamente una bisagra. Una vez abierta, observo el músculo aductor de la ostra, que se encarga de mantenerla cerrada herméticamente cuando está fuera del agua. Todo esto que os estoy señalando ahora es el manto, y si lo levanto con cuidado, aparecen las branquias, que en los músculos bivalvos tienen dos funciones, la respiración por un lado y la alimentación por el otro. Si las observamos bajo el microscopio, vemos cómo presentan unas células ciliadas que crean corrientes de agua con sus cilios. Esto les permite a las branquias atrapar las partículas que hay en suspensión en el agua y posteriormente llevarlas a la boca para alimentarse. Esta corriente que generan también les permite que el agua se renueve de forma constante en su interior. Observamos ahora la gónada de la ostra, que es el órgano donde se forman las células sexuales. Para saber si es macho o hembra, voy a coger una muestra de la gónada para llevarla bajo el microscopio. Le pongo un cubre de objetos y vamos a observar. Pues esta es una hembra. Observamos los cientos de bocitos producidos por la gónada. A un mayor aumento, observamos en su interior el lóbulo. Por aquí aparece un pequeño parásito, que suele ser habitual en las gónadas de los monstruos. A un aumento mucho mayor, observamos perfectamente el lóbulo celular de este bocito. Bueno gente, pues aquí llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejaros un buen like. Y espero que os haya servido para aprender algo de la ostra japonesa y sobre su anatomía. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! 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 ¡Chao!